¡Suscríbete al canal! ¡Todo junto! Que entiendo desde dentro por qué es tan potente y por qué ha funcionado tanto. Porque hay un equipo enorme, porque está muy bien hecha, porque está muy cuidada. Como se complique más todavía la trama, ¿vamos a llegar al estreno? Yo creo que sí. Esto está siendo heavy. ¿Lismos estás soltera? Sabemos que no va a defraudar a los fanáticos de la serie. El plan sigue su curso, ¿entendiste? Sabemos que les va a encantar. Muy bien. Es muy potente lo que se ve. Cuando leí el capítulo 10 y dije, ¿es verdad? La gente no se va a poder ir a la cama después de ver cualquier capítulo de esto. ¿Cómo se cierra algo tan grande? Oye, pero de todas maneras, si volvieras en un flashback, ¿tienes algún deseo de cómo te gustaría volver? Que sea algo de mucho, mucho baile. De fiesta, fiesta, fiesta. De fiesta, 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 fiesta.